Podcast de Café Talk con Fernando Carril, la tecnología de la información y pruebas del software. Hace unos días volé de la ciudad de Querétaro a Monterrey, en el país de México, y en el despegue leí el siguiente mensaje enfrente de mí, chaleco salvavidas debajo de su asiento. Volteo abajo de mi asiento y lo que veía era mi laptop, puesto que iba en el asiento de la fila 1, no había asiento delantero y puse mi laptop debajo de mi asiento. Precisamente tiempo atrás había decidido renunciar a mi empleo anterior, supuestamente estable, para ir en busca de mi sueño, de ser independiente y tener una experiencia de decidir, bueno, al menos decirlo, lo intenté. Independientemente de cuál fuera o sea el resultado de esta nueva etapa, siempre, siempre pido señales todo el tiempo al universo, siempre pido señales para tomar mejores decisiones y el motivo de mi viaje era para explorar posibles proyectos y determinar el rumbo de mi compañía y mi salud financiera en los próximos meses. Me sentía preparado para volar y dicen que para estar listo para ser experto o para decir que tú eres experto en alguna disciplina o en algo que tú te dedicas, pues tienes que al menos cubrir 10 mil horas de vuelo, 10 mil horas dedicado a eso. Y les voy a contar una moraleja que describe exactamente lo que me pasó. Un nuevo vendedor de aspiradoras inicia su recorrido y toca la puerta de la primera casa de la calle en donde le tocaba cubrir su ruta diaria. Seguidamente abre la puerta una señora y antes de que ella dijera alguna palabra, el entusiasta vendedor entró a la sala de la casa, abrió una bolsa negra de plástico que contenía estiércol, guacala, y vertió todo el contenido en la alfombra de la casa de la señora. Tras esto, el vendedor le dice, señora no se preocupe, no se preocupe, si yo pudiera limpiar y dejar como nueva su alfombra en los próximos 10 minutos, utilizando este potente y super poderosa aspiradora, le garantizo que usted, mire, delante de usted me voy a comer todo este estiércol. Inmediatamente la señora le replica y le dice, va a querer salsa picante o ketchup para poder comerse toda esa porquería. Y el vendedor desconcertado le pregunta, ¿por qué señora? Si aún todavía no me ve en acción, ¿cómo limpio toda esta porquería? Y usted ya me está diciendo que me la voy a comer. Un tanto ya molesta, la señora le responde, porque no hay electricidad en la casa, joven. Moraleja para todos los project managers, directivos de empresas. Cerciórate de reunir todos los requisitos y recursos antes de trabajar en cualquier proyecto y comprometerte con él, inclusive con tus clientes. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al podcast de Café Talk con Fernando Carrillo. El tema de hoy es chalecos salvavidas debajo de su asiento. ¿Cómo están? ¡Arranquemos con el tema! Y sí, efectivamente era un buen técnico, que tenía más de 10 mil horas de especialidad, mas no tenía muchas horas reunidas en ser un empresario. Conocía muy bien todo lo que me dedicaba yo, las herramientas, la codificación, la computación, la tecnología, todo lo manejaba muy bien. También tenía 10 mil horas de vuelos. Años, años, años trabajando y ser un buen técnico. Pero no es lo mismo ser un buen técnico a ser un buen empresario. Y realmente el ser empresario es un campo diferente al ser el técnico. Una cosa es ser el piloto del avión y otra cosa es ser el pasajero. Y los errores en este nivel no perdonan. No hay segundas oportunidades cuando tomas una decisión para girar el avión hacia otro rumbo. La desorganización en un equipo que dirige un avión es totalmente interesante y es un gran desafío. Realmente ser un buen técnico, tener muchas horas de vuelo es interesante. 10 mil horas de vuelo es interesante, es bueno. Mas si tú quieres ser un empresario también tienes que empezar a reunir muchas horas de vuelo. Y para ser un experto empresario o un empresario experto o especialista, pues tienes que tener 10 mil horas de vuelo. Y eso amigos y amigas, también hay que considerar que esas horas de vuelo te van a llevar a fracasos, te van a llevar a intentos con éxitos, intentos sin éxitos. Vas a perder, vas a ganar, pero siempre cuando pierdas algo también vas a ganar experiencia. Entonces es importante que lo comprendamos desde ese punto de vista. Pero sin embargo, hay que entender que lo importante en un vuelo es lo que les estoy comentando. La desorganización en un equipo que dirige un avión es lo más importante para que pueda ese avión realmente llegar a su destino final y volar de la mejor forma. Por ejemplo, si un pasajero aprieta el botón de servicio y el sobrecargo va y lo atiende y apaga el botón de servicio. En ese momento él atendió un problema y lo cerró y no fue y le avisó al piloto del avión. Ya tenía un servicio y quiero que sepa que no pasó nada. Bueno, realmente eso de estar avisando no es tanto normal y eso es común y lo vemos cuando volamos y tomamos un avión de una ciudad a otra y el sobrecargo te atiende adecuadamente o la sobrecargo. Pero lo que sería muy raro, imagínense el pasajero aprieta el botón de servicio, llega el sobrecargo y el pasajero le pide café, pero realmente no hay cafetera. Entonces el sobrecargo, en lugar de tratar de solucionar el tema con el pasajero, le dicen pues no, no hay café. En lugar de ofrecerle otra cosa, para tratar de resolver el tema y el pasajero se molesta. Entonces el sobrecargo se espanta y va corriendo a la cabina y le avisa al piloto, oye necesito que me ayudes a atender un pasajero que se ha vuelto loco. Entonces el piloto tiene que tomar la decisión de soltar el mando o pasárselo al copiloto para ir a atender a un pasajero. Entonces el piloto suelta la cabina, suelta el mando y se lo da al copiloto para ir a atender a un pasajero que no pudo atender adecuadamente el sobrecargo. En ese momento el copiloto puede tomar otro rumbo del avión, puede bajar, puede subir pies de altura. En ese momento el piloto está atendiendo al pasajero, lo calma, le ofrece otras alternativas y resuelve el problema. Pero cuando regresa a la cabina, quizás el piloto ya no es él. El copiloto dice sabes que me siento cómodo, creo que puedo con el tema, déjame llegar al destino final con el mando. Entonces en ese momento el avión puede tomar otro curso, puede ser que el copiloto no tenga experiencia en volar con demasiada turbulencia y podemos poner en riesgo todo el avión, a todos los pasajeros, a todo el equipo. Entonces déjenme decirles algo, si el piloto suelta el avión para ir a atender al pasajero y hacer el trabajo de piloto y de sobrecargo a la vez, esto va a matar el vuelo, va a matar a la organización. Imagínate que el piloto les avisa, vamos a volar a 10 mil pies de altura y el copiloto sale por la puerta de la cabina y les avisa que no, que vamos a volar a 30 mil pies de altura. Y que además el piloto usa rutas con demasiada turbulencia, así que prepárense porque este piloto es demasiado malo. Pues todo el equipo se va a asustar, todos los pasajeros se van a asustar y eso de que no se pongan de acuerdo en la información que comparten con todo el vuelo es muy, muy tedioso y muy malo y muy molesto. O que en las revistas vienen precios de la comida y que cuando llega el sobrecargo simplemente te cambia los precios. Dicen, no, no, es que no hemos actualizado las revistas con el costo, los menús con el costo. Tuve mucho que aprender y sigo aprendiendo de muchas aerolíneas que van alrededor de nosotros, de otros aviones, de otros vuelos, de otras experiencias. Y eso amigos hay que ser humildes para poder aprender de los demás. Déjenme decirles y déjenme contarles que lo más difícil es aterrizar el avión. Muchos dicen que el momento de despegar el avión es lo más difícil. Sí, claro, tienes que prepararte, saber cómo despegarlo, pero también hay que saber aterrizarlo. Dicen que debemos estar preparados para el fracaso, pero también debemos estar preparados para el éxito. Entonces el éxito es cuando despegaste realmente ese avión, pero también el éxito es cuando lo aterrizas y cuando tomas la decisión de decidir hasta aquí es mi destino en este vuelo. Y lo más difícil es aterrizar el avión y decirle a tu equipo de trabajo, chicos, es momento de que cada quien busque otro avión. Aprendan a pilotear y súbanse al avión de alguien más para poder seguir volando. Este avión simplemente se quedó sin combustible y necesita mantenimiento. Pero regresando al tema de mi vuelo de Querétaro a Monterrey. Entonces observé el mensaje. Ahí estaba sentado yo y decía chaleco salvavidas debajo de su asiento. Y miré nuevamente hacia abajo y veía la laptop. Precisamente el mensaje que percibí no es que la laptop sea mi salvavidas en este nuevo viaje. En este nuevo viaje que emprendí al ser independiente. Sino el talento que yo ponía en ella. El talento que se pone en esa laptop. Los planes, las propuestas, los mails, los desvelos y todo eso que te hace olvidar la hora de comer por la pasión que inyectas para alcanzar a generar los pasos de ser renumerado. O para ser renumerado. En esta vida te vas a topar con personas de todo tipo. Con desafíos de todo tipo. Y debes de aprender a controlar tus emociones ante todos estos retos. Hay personas que te van a querer ayudar. Otras que te van a querer estafar. Y otras que ni siquiera te van a voltear a ver. Ten precaución de todas ellas. Aprende a manejar la situación con este tipo de personas. Se ha agradecido ante todo. Todo lleva un aprendizaje. Pero ok. Cuídate de esas personas. Pero cuídate más. De la persona que llevas tú dentro. La que llevas dentro de ti. Las decisiones que tú tomes. Que sean decisiones que realmente beneficien tu hogar. Tu familia. Y que te den paz. No decidas por una empresa. No decidas por un grupo de empresarios. Realmente ellos se dan la vuelta. Y el día de mañana consiguen otra persona que tome las decisiones. Y las funciones que tú tomas hoy en día. Deja de vivir de las apariencias. De una fama superflua que no te lleva a ningún lado. Deja a un lado el salario emocional. Y enfócate a buscar lo que realmente genere. Para que llegue dinero a tu hogar. A tu familia. A tu casa. Y que alimente el fuego económico en ella. Es mucho más importante. Que cuando cierras la puerta de tu casa. Y a tus espaldas escuche el click. De esa puerta. Veas un hogar. Que te dé paz. Cada vez que tengo que enfrentar un reto. Me doy cuenta que es cada vez mayor. Y que es más grande que el reto anterior. En algunas ocasiones tienes que empezar nuevamente desde cero. Pero es más fácil cuando hay personas que aún creen en ti. Y eso te da el poder de sacar fuerzas de donde sea. Para levantarte temprano y caminar hacia adelante. Y entonces es el momento en que tú dices. Voy a sacar mi chaleco salvavidas. Debajo de mi asiento. Y entonces vas a negociar la siguiente etapa profesional. Y sales libre del vuelo con todo el equipo que confió en ti. Aquellos que no se subieron al vuelo por temor. Se quedaron en aquella ciudad haciendo lo mismo. El tomar un vuelo te traslada en minutos a otra aventura. Al cambio de ideas. De paradigmas. Y de la idiosincrasia de tu país. Tomas la decisión de invertir más tiempo en sembrar. Para en un futuro cosechar. Una mujer va a un consultorio médico. Y después de someterse a una profunda examinación física. El doctor le dice. Le tengo noticias muy graves. A usted solamente le quedan seis meses de vida. La paciente totalmente asombrada le pregunta. ¿Y qué me recomienda que haga doctor? El doctor le responde. Debería casarse con un consultor en dirección de proyectos. Con la misma cara de sorpresa. La paciente le pregunta. Si hago eso. ¿Podría yo alargar mi vida? A lo que el doctor le responde simplemente. Obviamente no. Pero le parecerá. Que tendrá una vida larguísima. Y deseará que se acabe pronto. En fin. Algunas curiosidades de este tema. El despegue siempre es sensacional. Y con muchas expectativas. Pero está lleno de aprendizajes. Y más. Cuando te toca vivir la turbulencia. Durante el viaje. Que por cierto. Las primeras veces causan inseguridades. Pero no hay que perder el enfoque. Y así vas a asimilar. Que cada vuelo. Es entonces parte de tu vida. Y de un nuevo cliente. De una nueva experiencia. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir de este tema? ¿Qué decidimos? ¿Nos ponemos el chaleco salvavidas? ¿O no? ¿Lo guardamos para siempre? Mira. Si vas a independizarte. Hazlo. Si tienes miedo para hacerlo. Pues hazlo con miedo. Pero no te quedas ahí sentado. No te quedas ahí. No te detengas. El piloto le da dirección al avión. Pero siempre lleva un excelente equipo. Que lo respalda. Y que entre todos. Juntan y reúnen miles de horas de vuelo. Para dar una experiencia diferente. A todos nuestros clientes. A todos nuestros pasajeros. Y bien. ¿De qué tamaño es el avión? Que tú piensas despegar. Saludos a todas las personas. Que amablemente nos escuchan. Saludos a Julio Escandón de Uruguay. Saludos a Patricia Armendariz de Ciudad de México. Saludos a Guillermo del Toro de Panamá. Saludos a todos los alumnos. Maestros y directivos. De la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y a todo el público. Que amablemente nos escuche. Y siguen Spotify, Anchor y otras plataformas. Ya estamos en 7. Dale seguir por favor. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Felicitaciones y aportaciones. Es momento de despedirnos. Gracias a todos por su valiosa aportación. Felicitaciones y comentarios en este podcast. Síguenos por favor en Podcast de Cafetalk. En Spotify y Anchor. Y otras redes sociales como en YouTube. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y TikTok como HandsomeQA. También revisan nuestros cursos de HandsomeQA en Udemy. Gracias amigos y amigas. Por permitirnos estar en sus oficinas, coches y casas. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su amigo por siempre. Fernando Carrillo. Nos vemos la siguiente semana. Y hasta pronto. Gracias. Podcast de Cafetalk con Fernando Carrillo. La tecnología de la información y pruebas del software.